Nicaragua registra 13 fallecidos por accidentes de tránsito en la última semana. Según el reporte de la Policía Nacional, se contabilizan 796 colisiones y 20 lesionados. Destacamos que en el 95% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 797 colisiones y resultaron 13 personas fallecidas y 20 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 8 las personas fallecidas y en 12 los lesionados. Los afectados, 7 conductores, 5 peatones y 1 pasajero. Las principales causas, 9 en estado de ebriedad y 4 por otras causas. Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, brindó recomendaciones a los nicaragüenses para evitar hechos que lamentar. Y nuestras recomendaciones para cuidar la vida. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respeta los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos y cintas reflectantes. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectantes. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Conductores, durante el periodo de lluvias, máxima precaución. Eviten transitar por zonas de alto riesgo. Puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circulen con las luces encendidas. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre las vías. Para Noticias 12, Luisa Centeno.